Mira lo que acabamos de pillar por el hotel. Un Fiat Barchetta año 97, 1.7. Sí, considerado un auto exótico para acá. Porque no es un auto tan común ver en la ciudad de Arica. Bien bonito el color del Fiat Barchetta, un descapotable italiano. Acá les estoy mostrando el Fiat Barchetta, 1.7, año 97.